Adiós Don Juan, mañana vuelvo temprano Ay, esto de trabajar está horrible, salgo súper tarde en el trabajo Mira, ya está el solecito de la tarde y todo Ay, hasta ahora es que es buena ir a jugar un poquito de Play Así que chicos, el día de hoy vamos a jugar un ratito de la Play 5 Así que dejen un like todos los que quieran jugar conmigo porque... Ábreme la puerta, yo sé que estás aquí, por favor ayúdame como un buen amigo Un buen amigo, ese es... Ay, creo que me vio, creo que me vio Oh, hola, buenas, ¿qué tal? Eh, Jax, ¿eres tú? Eh, ¿qué tal? Sí No te habías ni puertas quejándote, ¿qué pasó? Fue por lo del beso con Pumny, ¿eh? ¿Qué? ¿De qué estás hablando? No, de nada, de nada, Jax, ¿a qué vienes aquí conmigo? Cuéntame Ay, qué interesante, Marge, cuéntamelo todo Ay, bueno, es que te iba a contar algo como eres un querido amigo mío Y siempre nos las pasamos haciéndonos bromas, ya tú sabes Pues te iba a contar también un poco de mi tristeza Y hoy no ha sido un gran día para mí, ¿sabes? Eh, pues ¿por qué, Jax? ¿Qué pasa? No, no entiendo ¿Qué pones? Pumny, me rechazó No digas Me rechazó, me dejó la frieza, mi corazoncito ahora está roto A ver, a ver, a ver, a ver, espera, espera, pasa, 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 cuéntanos el chisme bien, cuéntanos el chisme bien, pásale, pásale Ahora sí viene lo chido Ay, Dios mío, chicos Estoy tan triste Espera, 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 siéntate acá, siéntate aquí, que todos queremos ver el chisme y están dejando un like para que nos cuentes el buen chisme Ahora sí, empieza Bueno Te enfoco bien, espera, espera, te enfoco mejor A ver, es que yo parado hablo mejor y expresando mis ideas y mis preocupaciones porque, ay, estas cosas me dan mucha ansiedad y soy un conejo muy hiperactivo Bueno, sí, tranquilo Bueno, te cuento, te cuento, empiezo por el principio, yo llegué y planeé una hermosa función para la bellísima de Pop Oye, oye, mi mesa, ¿por qué me rompiste la mesa? Oye, cuidado Eh, perdón Pásame la mesa, por favor, yo la pongo Sí, no te preocupes Bueno, ok Y bueno, mientras tanto, estábamos ella y yo en el parque hablando sobre la vida Y dije, oye, es un hermoso día, ¿verdad, muñeca? Y ella me dijo, sí ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? Me rompiste mi sofá y también rompiste mi alfombra ¿Qué? Ah, creo que, creo que me confundí un poco Es que, viste, me pongo muy nervioso cuando hablo de estas cosas Sí, me imagino No estoy acostumbrado Pero no para que rompas todas mis cosas, Jatz, ok Mira, yo te quiero ayudar, yo te quiero ayudar y te quiero poner cuidado, ¿vale? Te voy a poner atención, déjame nada más volver a poner esto por aquí Y ahora sí, dime Entonces, ella estaba arreglando esa hermosa función para ella Y estábamos en el parque hablando de cosas, pues, de amigos Porque ahora mismo, pues, somos eso y no la consigo conquistar No hay manera Esa chica es como, no sé, tiene un corazón de piedra, no puede hacer nada Es una bufona Necesito tu ayuda A ver, a ver, a ver, tú la intentas enamorar como enamoras a un conejo Pero no como enamoras a una payasa ¿Le intentaste contar un chiste? A ver, le dije la de... el pavo ¿La del pavo? ¿Cuál es la del pavo? Me... llega un pavo y le dice a la pava ¡Apájalo! ¡Apájalo! ¿Qué? ¿No entendiste? No, 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 no lo entendí, repítelo A ver, es que había un pavo Y iba a dormir y llegó la pava Entonces le dijo a la pava ¡Apájalo! ¿Tú crees que eso no le enamoró? ¿Crees que le dio gris? ¿Qué? Eh... Yo, 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 yo ya, a ver Deja de llorar, tranquilo A ver, no lo conquistaste de la mejor manera Ni creo que haya sido el mejor chiste del mundo Pero cuéntame, a lo mejor destacaste en otra cosa Eh... ¿Cómo le dices buenos días? ¿La llama todos los días? ¿Estás preocupada por ella? A ver, pues yo me comporto como un chico rudo Y, y, y llego allá y le digo ¡Hola! Y, y me voy ¿Y con ese? ¿Y te vas? Sí, porque soy A ver, tengo que mantener mi reputación O sea, solo llegas y dices ¡Hola! ¿Y te vas? No, 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 pero ¡Hola! No, ¡Hola! ¿Por qué tenías mi nevera encima? ¡Oye! ¡Ay! ¿Eh? De verdad es que mientras converso Se me olvidan las cosas Vamos a conversar A conversar mejor afuera Ven, conversemos por aquí A ver, mira, Jatz Te voy a decir una cosa Y es que la verdad eres un conejo bastante extraño Para mí que eres súper divertido Pero porque tienes que actuar como que estás enojado O muy mal ¿Soy yo? ¿Te cambió la cara? Ah, no, es que me pone feliz que digas tantas actitudes de mí positivas O sea, yo sé que soy increíble Sí, súper mega increíble Y tras de todo también eres muy raro ¿Raro? No A ver, yo solo necesito una cosa Escucha, acércate Acércate Ok, ¿qué? Acércate Te quiero decir algo muy importante ¿Qué? Quiero decirte que Me tienes que ayudar a conquistar a esas chicas amenazas ¿Listo? ¿Apone? Sí ¿Y por qué tengo que ser yo? Yo estoy tranquilo en mi casa Acabo de llegar de mi trabajo Pero Pero eres mi amigo Yo también haría lo mismo por ti A ver, a ver, a ver Yo creo que no serías capaz de hacer Ni siquiera mover una oreja por mí Pero voy a decirte algo No depende de mí Si tú quieres que yo te ayude Depende de los suscriptores Y todos los que dejen un comentario Si quieren que yo ayude a Jatz Todo el mundo deje un comentario Si quieren que yo ayude a Jatz Digan si sí o si no A ver Están poniendo Mira, mira Están poniendo que sí Uy, mira, mira, mira Como ponen que sí Sí quieren que te ayude Jatz Gracias, ves Eso sí que son buenas personas No como este amigo que tengo aquí delante A ver, a ver, a ver Mira Jatz La verdad es que no se me ocurre nada Así fácil como para poder ayudarte Pero Si quieres puedo ir a hablar con Povni Y le pregunto Qué le gusta de ti Y tú destacas en esas cosas Dale, dale Y también puedes decirle Que voy a hacer una actuación especial para ella Uy Que vas a hacer un show Nada más para ella Sí, sí Voy a hacer el mejor show de todos Voy a saltar desde Tres mil kilómetros ¿Tres mil kilómetros? Bro Sí Eh, bueno, está bien Tú salta de donde quieras Es muy tierno que le vayas a regalar un show Bueno Vamos a la casa de ella Oye ¿Y qué qué? Eh, tengo una cosa Eh, ¿tú crees que para tanto Tanta distancia Este cubo está bien? Para caer, digo ¿De tres mil kilómetros? Sí Caer en ese cubo Ahí pa O se rompe A ver, muéstrame otra vez cómo Pa Ah, sí Está seguro Totalmente bien Es más Yo creo que deberías conseguirte Es un vaso No, imbécil Digo Vamos a Vamos a donde podme Sí, vamos a donde podme Oye, no No, pero ¿tú crees en serio que sea buena idea que vaya a donde podí? Me va a descubrir Bueno, pero tú no le has dicho que te querías casar con ella No le has pedido que sea su novia A ver, sí Pero tú has visto cómo ha reaccionado No es una chica fácil Esa chica desde que llegó al mundo digital Como que se ha vuelto Eh, muy poco receptiva a otras Criaturas Eh, entiendo Pero está bien Entonces quieres que vaya yo a hablarle como un humano E intento convencerla de que salga contigo, ¿sí? ¿Y yo veré desde acá? Eh Ok ¿No te parece un poco raro que estés observando desde ahí, Jatz? No, creo que es la distancia exacta donde ella no va a saber que estoy cerca Y voy a poder escuchar todo con mis enormes orejas Ok Eso es raro Adiós Pero voy a ir a donde ella ¿Está bien, Jatz? Adiós Adiós Chicos, pues Ya les saben No tengo que ir a donde Pumny Tengo que ayudar a Jatz a conquistar a la chica Tengo que sentirme un poco normal Ya que Jatz me está observando Hasta cuando muevo una nalga Pero bueno, no importa Mira, acá estamos en la casa de Pumny Y vamos a hacerle un par de preguntas ¿Qué le gusta de Jatz? ¿A dónde le gustaría salir en su primera cita? ¿Y cuál es su comida favorita? Eso le voy a preguntar Nada mal necesito A ver Vamos a tocar su puerta ¡Pumny! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Soy Juancho! ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal Pumny? Con permiso Voy a pasar Pasa, pasa Oye, ¿cómo has traído? ¿Qué tal? ¿Qué te trae? Bien, no, no me trae Nada extraño por aquí Simplemente quería saludar nada más Pumny Quería saludar Oh, bueno, eso está bien Oye, ¿quieres tomar algo? Tengo agua Tengo manzanas ¿Te apetece algo? Eh, no En este momento no me apetece nada Tenía una entrevista que hacer del colegio Pumny Me da asco Nom, 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 nom Ah, una entrevista Si quieres vamos a la parte de arriba Podemos hablar en la terraza Ahí con el aire libre Ok ¿Qué? Desde que no mires mucho a la derecha Todo bien ¿Ok? ¿Eh, cómo? Eh, nada, nada Que sigue mirando como para acá ¿Ok? Ahí estamos perfectos Eh, bueno Pues mi primero que todo Quisiera decirte que Buenos días Y esta entrevista es demasiada seria Porque es una entrevista de mi colegio ¿Está bien? ¡Qué bueno! Se llama ¿Qué le gustan? ¿Quieres tener una pie? No, no, no No, así estoy bien La entrevista se llama Entra en una sección llamada ¿Qué le gustan las payasas? Ah, oh, bueno Eso es muy personal Pues sí Pero yo sé que eres también una bufona Pero entras como en el ritmo payasil, ¿no? Ah Tienes pintura blanca Te maquillas, ¿no? Sí, soy como algo entre un payaso Y no sé Entretengo Sí Entretienes, claro Esa es la palabra Mira, Povni Pues Quería preguntarte una cosa, ¿no? Eh Un payaso ¿Qué es lo que le gusta hacer en tu tiempo libre? Ejemplo Si un payaso hombre te invitara a salir ¿Tú ¿A dónde te gustaría ir de primera cita? A ver, pues Mmm A mí personalmente me gusta mucho bailar Entonces podríamos ir a algún lugar donde hay un escenario Y podamos bailar juntos Y luego de eso podamos salir a comer helado Me encanta el helado ¿En serio? Oh, pues bien, bien, bien Ahí lo estoy apuntando Entonces tu comida favorita es el helado De chocolate De chocolate Perfecto Y el lugar donde te gustaría salir O que tal O que otro te invitara Sería una pista de baile Ay, eso sería muy divertido Perfecto, Povni Perfecto Y otra cosita que te quiero preguntar es ¿Cómo te gustan los chicos? A ver, pues me gustan Fuertes Altos Eh ¿Oreculos? ¡Efectos! Ah, no No, 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 no Ah, bueno Si son bonitas Sí Sí, o sea Como las de un conejo No te gustaría Pues mira ¿Quieres dar algún otro dato que te guste de los chicos? Como te guste que te traten, que te digan, todo eso A ver, pues no simplemente con que sea una buena persona Oye, pero me estás diciendo que un conejo y cosas de que me gusta Acaso ¿Para qué viniste exactamente? Eh, para hacer la entrevista del colegio, no te estoy diciendo, esto es muy importante Para mi graduación Mmm, me entiendo Eh, ok Eh, sí Oye Dime la verdad ¿Qué? No vino Jack, ¿cierto? Eh, 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 no, 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 no Y tampoco me mandó aquí No es cierto Qué mentiroso Ah, bueno Es que yo había pensado que Jack se había pedido todas estas cosas Porque últimamente se han aportado como medio raro ¿Jack? ¿Por qué? ¿Qué te hace? Cuéntame A ver, pues Jerry me habla muy extraño Como que llego y le digo Hola, Jack, ¿cómo estás? ¿Qué tal tu vida? ¿Qué te cuentas? Eh, eh, y yo quiero saber más de su vida Pero solo Jerry dice Hola ¿Y tú no? Eh, así como haciéndose el rudo Hola, chiquita Ah, sí, no, no me parece lindo Sí, te parece más ridículo en vez de algo que haría un hombre, ¿no? Sí, la verdad me gustaría que, pues, a ver, somos ahora amigos y pues ha pedido algunas propuestas Pero yo no puedo estar con alguien que sea tan seco y tan... Yo, yo me dedico a la diversión y no puedo aceptar eso en una relación, me aburriría Ofni, pues ven aquí ¿Qué? No pasa nada si hablo un poco fuerte, es que me gusta expresarme duro Para que la gente escuche Entonces aquí a Pondi, la payasa, le gustan los hombres que son más tiernos y más tranquilos y no los que se hacen los rudos, ¿verdad? ¡Viva! 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 ¡Viva la sorpresita! Tranquila ¿Me acabas de besar, Pondi? ¿Qué? Yo no te besé, tu cabeza quedó donde mis labios ¿Cómo que mi cabeza quedó donde tus labios? Pero, a ver, creo que eso no es lo importante Pondi, pues... A ver, ¿cómo casqueroso? Yo estaba allá arriba, yo salté y tú me hiciste así. ¡Ay, pues ahora tú, conchero atrevido marrero! Para eso me estabas preguntando cosas, ¿cierto? No, no era para eso. Pero bueno, pues si alguien pregunta, me mudé a Italia, ¿ok? ¿Cómo? Sí, pues ahorita me voy a besar un conejo muy, 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 muy enojado mirándome y a punto de matarme. Así que me voy. ¡Adiós! Bueno, buenas tardes. ¡Y no vuelvas! Sí, está bien, no te preocupes, chicos. Estoy en problemas, estoy en problemas. Jazz me va a matar, me voy a esconder dentro del carrito de los tacos. Jazz me va a matar. Mientras estoy aquí oculto y estoy viendo mi muerte porque Jazz vio como Pony me dio un beso por accidente, les digo que todo el mundo deje un like y comente. Y un saludito a esas cinco personas que comentaron en el video anterior. Y si tú quieres aparecer en un video igual que esas cinco personas, deja tu bonito comentario y comparte el video. Ahora sí, vamos a ver si no hay muros en la costa. Bajamos por aquí. Esta historia continuará. De inmediato. ¿Jazz? ¿Qué estabas haciendo? ¡Jazz, amigo mío! ¿Qué tal? ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Oye, ¿qué te dijo? ¡Ah! ¿Qué no me dijo? ¿Qué le gustas? ¿Qué le gustas? Y que ve y le invitas a comer. Ah, pero, pues intento hacer eso, pero nunca funciona. Ah, qué mal, Jazz, qué mal. Bueno. Oye, pero también vi que se cayó desde el tejado y se chocó con tu cabeza. ¿Ella está bien? Sí, está bien, está muy bien, está muy bien. Ve a hablar con ella mejor, sí, sí, sí. Sí, a ver, a lo mejor ahí me cuenta qué pasó. Bueno, esto, eh, y no tiene ninguna lista ni nada de lo que... ¡Besé a tu novia, Jazz! ¿Qué? ¡Eres un atrevido! Fue sin querer, te lo prometo, solo se cayó desde el edificio y me hizo así. ¡Ay, pero ahora por qué me besas a mí, atrevido, marrano, conchino! ¡No te dejaré que te vuelvas a acercar a Pony! ¡Eres un marrano! ¿Quieres besar a todos los de Digital Circus, cierto? ¿Y por qué tienes una manzana? ¡Ay, Dios mío, tiene una manzana! ¡Voy a meterte dentro de este cubo! ¡Ah, ah, vale, vale! Voy a meter dentro del cubo, creí que hablaba de la manzana, chicos. ¡Tu cabeza! Todo el mundo recuerda dejar un likeazo y suscribirse y activar la campanita para no perderse ningún video épico. También comentenme en qué video les gustaría ver y los quiero mucho. ¡Nos vemos! ¡Chau, chau! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!